Carlos Santana revela las razones por las que se desmayó en pleno concierto El guitarrista Carlos Santana alarmó a sus fans y el mundo de la música cuando se desmayó la noche del martes en pleno concierto en Michigan, Estados Unidos y fue llevado en ambulancia al hospital Horas después, el músico de 74 años envió un mensaje a través de sus redes sociales para primero, agradecer a todos su preocupación y oraciones El motivo de su desmayo El guitarrista nacido en México afirmó que se encuentra bien y reveló que el motivo de su desmayo fue por no comer e hidratarse Como parte de su gira Miraculous Supernatural 2022 Tour Santana Macear, Windy Fire el músico estaba tocando en el Pinnett Knob Music Teatre en Clarkston, Michigan cuando comenzó a sentirse mal De inmediato, personal médico y miembros de su equipo ya estaban alrededor de él en el escenario Unos 20 minutos después, el artista fue retirado del escenario en camilla en medio de los aplausos del público Conocido por éxitos como Black Magic Woman y Oye Cómo Va El artista nacido en México saltó a la fama a fines de la década de 1960 con su banda El artista nacido en México saltó a la fama a fin de la fama, llamada Macear, jén de las El artista nacido en México saltó a la fama a fin de las ¡Gracias! Oh, they're bringing up the blanket. They're holding up the blanket now. They cut all the lights down.